BIT 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 A GAYES Hola, madre mía, de repente salta WhatsApp por alguna razón ahí coordinada con mi voz. Bueno chicos, ¿cómo estáis? A ver, Intermission, aquí estamos. Bueno, hoy estamos en un día soleado, así que costará que me veáis amarilla, lo siento mucho, sí que os gusta verme Simpson, ya lo sé, pero hoy no es el día. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué cómo estáis? Hola, Rafer, por cierto, gracias por estar desde el inicio. Hola, Jaime. Bueno, pues hoy vamos a jugar a Tomb Raider porque no sé si os habéis enterado, pero si no ha sido así, como consejo, os recomiendo que os unáis a mi canal de Discord porque ahí hay una personita llamada Kira que siempre va compartiendo noticias y la hace muy, 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 muy bien y muy rápido, la verdad. Así que eso os va a servir para enteraros de los juegos gratis que van a poner, pues no sé, pues por qué los ponen, básicamente. Y entre ellos está, pues el que vamos a jugar hoy, Tomb Raider, que no, no ha jugado ningún Tomb Raider, entonces va a ser un poco raro. Pero bueno, como ya estáis acostumbrados a verme manquear, pues os vais a reír un poquito, vamos a estar aquí relajados, voy a estar yo sola de momento. De momento no, voy a estar yo sola y hablando con vosotros por el chat, que me hipo y eso. Bueno, pues nada, ¿qué jefe que es Akira? La verdad es que sí. Nueva partida, vamos a ver. Crear nueva partida guardada. Fácil, por favor. Que no queremos aquí sufrimientos. Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella. ¡Oh, Dios mío, la waifu! ¡Japan! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya me ha ganado! ¡No hay más! No, 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 Titanic, no. Titanic, no, no queremos llorar. Cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. ¡Qué angustia! Algo que nos impulsa. Bueno, fue bonito mientras duró. Una corta y bonita historia. Madre mía, esto me recuerda al naufragio, chicos. El naufragio de Black Desert. Así estábamos sufriendo. No, 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 no. No, 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 no. Esto normal no es tan difícil. Bueno, se lo estás pidiendo a Vita, que Vita... Hola, Astren. Es que me está dando todo el sol aquí No lo veo Los directos de Vita son como el caleandor que necesitábamos En la cuarentena Totalmente, totalmente En esta entrega Lara aún es una novatilla Pues como yo, mira, estamos coordinadas Esa mujer se ha visto los directos claramente Y los ha hecho realidad A ver, me voy a concentrar en la cinemática Que no sé nada de Lore ni nada Solo sé que es una chica que vive aventuras y se pierde mucho Igual que yo, madre mía, que bonito Si es que estamos hechas una para la otra Y encima le gustan los arcos, ¿ya? Me ha ganado con eso y seguro que está en Japón Por lo que he visto, no estoy segura Es una mariposa Vale Empieza las decisiones Vamos a ver si nos la cagamos Balancearse Muevete izquierda Ah, no, vale Pensaba que era de elegir Mira, mira Vamos a intentar dar al otro Al de al lado Toma Pum Como un saco de leches Ahí Bimba VitaCrop Buen crossover, la verdad La verdad que sí Uh, que me ha asustado Me vais a disculpar un momento Porque me está dando todo el sol en la pantalla Y está todo súper oscuro y no lo veo Así que voy a bajar un momento La persiana Bueno, la persiana no Ya me entendéis No te has roto Ahora sí Es que no veía el suelo directamente O sea, era como un resplandor ahí Se supone que todo es oscuro Eh, te tienes que quemar también Vale Voy a intentarlo Tururururu Uh Ahí, ahí, ahí Ya está, ¿no? Un poco más Ah Mira, si es que yo ya estoy Media hora Quemándose Ahí, ahí, ahí Ah Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Ahí estamos Quémate más Quémate más Adiós Agárrate, agárrate Uh, vaya Ah, Dios Eh, eh, eh Espera, espera Eh, la E Oh, Dios mío Espertando mar caballos ¿Ha muerto? Ah, no Dios Madre mía La potencia ¿Te gustaría que Que te fuésemos diciendo Qué hacer más o menos O ir descubriendo tu vida? A ver Si me veis atascada Me ayudáis y ya Y lo demás lo voy descubriendo yo Que si no pierde la gracia Pero sí Si me veis dudando No dudéis en ayudarme Eh, ¿qué me ha pasado? Me he caído A ver, vamos a analizar un poco Bueno, no se ve nada Mejor, ¿no? Dios No 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 Pobre hombre Él lo ha intentado Es un lugar muy oscuro A ver Voy a ver si hay alguna cosita Por aquí Para, no sé Un cuchillo ¡Eh! Acabo de darme un cabezazo Con lo que podría ser O una polilla gigante O un muerto Es un juego mucho De investigar los alrededores Sí, sí, sí Por eso Mira Una antorcha Nueva herramienta obtenida ¿Puedo quemarlo todo? Vale Muchas gracias por cierto Por estar ahí todos Y por ir hablando Esto qué Esto qué ¡Eh! Ha sonado algo Bueno, pues voy a entrar A ver, espera Espera, espera A ver si es que voy a poder yo Coger algo Para tirarse a alguien Estoy escuchando algo ¿Eh? Vete para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Señora, que te queman los pieses Toda esa perla Parece que hubo un concierto De metal hace poco Totalmente Entre las velas Y las calaveras A bella en Sevenfold Ahí ¿Os imagináis? No, nada ¡Uh! Se ha apagado Vale No me voy a acordar De los Visión perruna Me encanta Digo porque se ven blanco y negro Y esas cosas, ¿vale? A ver, espera Ciente A ver si me acuerdo De todas las teclas De interacción ¿Dónde está? Que te quemo Que le quemo A ver Para saltar He tirado todo Ya Ya me han descubierto Ya Game over Vale ¿Y ahora qué? El puzzle ¡Ah! Ahora entiendo Qué chulada de juego La verdad es que sí De momento Me atrae bastante Ya no Tranquilícese Venga Vamos a pasar rápido A lo mejor me cae un palo En la cabeza Venga Sube ¡Uh! ¡Adiós! Espérate A ver Por aquí parece Ah, mira Sí, sí, sí ¡Uy! ¡No! ¡Un señor! ¡Un señor! ¡Un señor! ¡Ay! ¡No, no, no! Espérate ¿Cómo? 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 ¿Así? ¿O qué? ¿O cómo? Espérate Sí, 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 sí ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Uh! ¡Qué claustrofobia! Por favor Sí Venga, corre, corre Yo me envicié de lo lindo Lo pasé en tres días Madre mía Yo creo que en tres días No me lo voy a pasar Más típicamente Porque espera de hacer directo Y también tengo ¿Estoy quemando todo el techo? También tengo que hacer el de Strado Valley Que me quede con el perrete Y todavía no Bueno, con el perrete ahí en la puerta Que aún no sé si va a ser mío o qué Pero creo que sí Vale A ver, busca una salida Vale A ver, vamos a ver Pensemos Si paso por ahí Se me quema la antorcha Entonces No sé si la voy a necesitar más adelante Podemos hacer la prueba Bueno, hija Es lo que hay Uff Esto tiene mala pinta Menudas ganas de directo De ese tipo, Vita La verdad es que yo también tenía ganas De subir cosas así ¿Ese es el barco o no? A ver, vamos a ver Esto ya nos está indicando Como una especie de Putra, voy a bajar el volumen ¿Me escucháis bien a mí ahora? Porque hay como mucho ruido de agua y tal ¿O tengo que bajar más el volumen? Ahí, ahora lo estaréis viendo parado Mira, vale, mira Vaya frame Vaya frame hermoso Ahí A ese ritmo Lara va a coger un constipado A la pobre Ya Lo hago por vosotros Para no reventaros los oídos A ver Vale Al parecer Aquí hay cosas que son inflamables ¿No? Pero Está esta cosa Y con esta cosa Nos apagaría la llama Que tengamos Que esa llama está ahí Entonces Vamos a investigar Aquí hay una de estas Uh Mira, ya me estoy confundiendo Con los controles Claro, si vuelvo a pasar por ahí Se va la porra Entonces tiene que haber una forma Que está aquí ¿Qué clase de magia negra dirás? Querida Lara A ver Quémate Imagino que esto Lo que hará es bajar Yo me subo Se supone Me subo aquí Y esto avanza ¿No me puedo subir? ¿Por qué no me puedo subir? Pues claro ¿Y ahora qué? Ah, vale Vale, vale, vale Súbete, súbete 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 Ah, vale, vale Sí, sí, sí Se te escucha bien Si quieres subirlo un poquillo Para luego poder editarlo mejor Eh, subir a qué El juego O a mí Yo no me puedo subir más a mí, eh Solamente el juego De aquí a aquí No llego ni de coña Ah, mira Empujón Uh No, ¿verdad? Uh, que me aplasta Con más fuerza, hombre No, ¿verdad? No Vale Pues a ver A ver, quiero cambiar la cámara La cámara es un poco compleja Instinto de supervivencia A ver Vale Eso es como Y eso también O sea, estas dos cosas están interconectadas Y no hay nada más Mira, sí Eso de abajo Igual tengo No llego O sea, no llego, ¿verdad? Sí, llego Vale Vale, 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 vale Ah, amigo Ahora lo entiendo todo Y realmente Eso También se puede incendiar No, no se puede incendiar Se puede activar Vale Ahora entiendo Ahora entiendo No solo que todo lo que se pueda incendiar Es lo que se puede activar Lo comprendo Lo comprendo Eh, le falta vitamina Totalmente Está la pobre ya Vitamina Y un poco de vendas también Vale Vete, 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 vete Ah, no Empujón Empujón, empujón Pum Hasta luego Uh Explosión Pim, pam Hola, Justin Tengo que salir de aquí Micro, digo Pero para mí está perfecto No, micro no puedo Subirlo más Lo puedo Me lo puedo acercar más A lo mejor muero en el intento Porque está Esto un poco delicado Pero A ver ¿Así? Vale Eh Allá vamos Estaba mirando Uh, sabía que iba a pasar eso Vale No hay nada más por aquí Vámonos Vámonos Un zumito de naranja Le vendría ahora de perlas La verdad es que sí Y a mí también Me apetece Corre Lara Corre, 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 corre Corre Hasta luego Esto es como un parque de atracciones Subidas Bajadas Hostias Y agua Los rápidos Maravilloso Bienvenido a Vitalandia Eh Eh Vale Eh, la cámara se mueve raro Madre Uh Casi me caigo por ahí Eh, aquí hay algo Aquí hay algo ¿Hay una salida ahí? No, no puedo ir Tengo que ir todo recto Corre, 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 corre No, otra vez Otra vez Eh Vale, 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 vale ¿Eso qué es? No, qué tecla era Qué tecla era Ah, la F F en el chat F en el chat Adiós Adiós Muere, muere, muere Corre, corre, corre Corre, corre Al final la F Silve para algo, chicos Spawnear F en el chat Como recompensa A ver Uf A ver Salta 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 mucho Otra vez para el suelo Coge la antorcha Mierda Bueno, ya buscaremos algún paro Un palo No te preocupes Venga, que se note la doma de caballos Que se note ¡Uh! Que se note la doma de caballos ¡Ah! Adiós Menos mal que eso la hace ya Que si no, ni me entero ¿Ya no? Bueno, sigue, sigue, sigue Ahí, ahí Muy bien la dica Muy bien Que se note el logro sin vida Del video Totalmente He sido entrenada Por Belmojón Para jugar a Tomb Raider Guau Miniatura 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 Más clava no podía ser Experiencia Vaya Pues aquí tenemos Chicos Un mundo destruido A ver Vamos a investigar ¿Qué es eso? ¡Adiós! Pues ya está Muy bonito Muy bonito Mientras duro Pues nada Será por aquí A ver Galería de imágenes Desbloqueadas No quiero imágenes Lo siento No me gusta Instagram Ah, vale Tenía que ir a apoyarme En el arbolito No podía saltar I can fly Busca indicios de supervivientes Estarán tras la cascada Siempre están ahí A ver Un palito Este palito está para algo Mira, tengo que hacer yo eso Y voy de gatas O sea, en plan así a gatas Y agarrada al árbol No puedo Yo no puedo hacer eso Me, me Vamos Yo hago como el monito ¡Uh! En horizontal Así, 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 así Igual Solo que abrazándome al árbol Esta mujer Yo no sé cómo tiene ya fuerzas Para saltar Ni para hacer nada De verdad En plan Koala Totalmente La llamó Mininook Y ya Sí, 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 sí Soy Mininook Un Tanuki Uh, más cosas A ver Mira todo eso Lo sabía En cuanto lo he visto Digo, esto está Eso sobra de Los inteligentes Para que yo Haga inteligencias Vamos a ver Mira, al parecer hay algo ahí Creo que tengo que llegar hasta ahí Porque yo no puedo hacer el Superman No puedo ir hasta ahí Saltando Entonces No voy a hacer el tonto de saltar por ahí Lo iba a hacer Pero hoy no Por aquí no puedo, ¿verdad? Ya hay algo No hay ninguna antorcha O algo que pueda coger atrás No creo, ¿no? Puedo probar a colgarme de ahí Pero no sé Yo soy muy buena idea Porque, madre mía Ah, pues sí Eh Hasta luego Súbete Eh, saltar hacia arriba Vale Lo he entendido Uh, salta, salta, salta Sé un mono, sé un mono Lara, sé un mono, sé un mono Vale Aquí Sé una mona Salto lateral Adiós Es obra de los inteligentes Para que yo haga inteligencias Totalmente Estaba esperando que lo escribieras No No, no, no Vale, vale, vale Perfecto Tierra firme Tierra firme Curri Uf Pobre Lara, tío Tiene el don de la mala suerte Está la de Deadpool Que tiene el don de la buena suerte El superpoder ese Y esta es la de la mala suerte Todo le pasa Sé que por precipicio Le cae un ala de un avión en la cabeza O sea, es maravilloso Iba a decirlo yo Pero digo 100% que lo escribe Justin Déjale ese trabajo a Justin Aparte de avisador También es avisador de De eso De 2020 Oh, Dios Y la de Frodo ¿Dónde está? Cógela Vale, Justin Me estoy imaginando De repente Señor Frodo Se ha dejado su mochila Vale Radio de dos vías Nueva herramienta obtenida ¿Y cómo la saco? Vale, no puedo coger nada más de aquí, ¿verdad? Una botella A lo mejor es lejía Y puedo encendiar todo ¿Quién sabe? Con lejía Pues no sé por qué A ver, mira, 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 mira Ah, no, no Parecía una cosa Pero no es Creo que es lo de antes Tráeme algo, Just A mí también, por favor Hay que alimentar A la streamer Oh, Dios Vale Pues otra vez Montaña rusa Bosque de la costa Y esta gente No se puede traer un GPS O algo así Anunciaco Yo creo que solamente te ha saltado a ti Por cierto, los he reducido de tiempo Los anuncios Para que no tengáis que comeros ahí Un montón de segundos Que ya sé cómo cambiarlo Lo he puesto de 30 No sé si hay de menos Creo que es el mínimo 30 No sé Eso, eso Agüita pa'l cuerpo Se muere de frío, eh Pobre Tengo esa habilidad ¿Y qué habilidad no tienes? Si bugueas hasta el café Como dice Oni Para menos anuncios Y más Vita Una suscripción alimenta Sí Aún no he sabido Cómo se cambia eso Lo estuve investigando Y no encuentro la opción De cómo quitaros eso Imagino que estará dentro De suscripciones No sé, seguiré mirando Cuando lo encuentre Lo diré Menos mal que tiene cerillas Pero luego cojo un palo de eso Y llévatelo, por favor Ahora de repente Se escucha el gemido De tortuga de Oni Me toca tenerlo A 480 Para que no me cargue Cada 5 segundos Es verdad El otro día Le pasó a alguien Eso también a Oni Me parece No sé por qué pasa eso ¿Por qué os va tan petao? No debería Aquí tenemos en su hábitat natural A Lara Croft Que pronto será Una arqueóloga famosa Está buscando El reino perdido De Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica Reina del Sol Y antepasado De una servidora Sam Esto es serio Oh, cariño Lo sé Solo intento Animar esto un poco Todo el mundo Está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé Si los demás Me escucharán O incluso Si deberían Lara Conoces esto Mejor que nadie Y no lo digo Para que te sientas mejor Confío en ti Rod confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso ¿Vale? Me quiero emborrachar Vale Así De repente Me quiero emborrachar Gracias Tranquilos Tranquilos No estás siempre tan seria ¿Quién es esta señora? ¡Vámonos! ¿Cómo puedes insinuar Que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia La familia de Sam Yo también me estoy jugando Mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte Para un viaje de plan Justo por eso Deberíamos ir dirección este No es Nadie cree que Nadie cree que Yamatai Este tan aliste No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros No encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido Seguir los pasos De otras personas Whitman No voy a jugarme Mi reputación Por tus corazonadas Lara Yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición Sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia Y un doctorado en historia De Asia Oriental Tiene que hablar de botes, Grimm Sí Es un barco Whitman No hace falta un doctorado Para saberlo Mira, si vamos hacia el este Llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes Pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el Triángulo de las Bermudas Parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan Que la Reina Hímico Invocaba tormentas Detrás de los mitos Siempre hay algo de verdad Y ese Yamatai Está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite Del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua Es navegador No podéis estar Y en un vaso también No te fastidia No podemos seguir perdiendo el tiempo Es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas Y un plan Yo soy el capitán Y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón No sé qué hago aquí No sé qué hago aquí Tengo que buscar algo de comer Pues sí Comete al cuerpo No Vita No A ver No hay varias direcciones No Tiene que ser Sí o sí aquí Mejor Mejor que si no Como me vayan yendo Por todas las direcciones Me da algo Porque el mito De si te tocas Te queda ciego Que hay de verdad ¿Qué? Ah, vale No había leído lo anterior Joder No lo mates Lara Es un pobre ciervo Me estoy chocando con él Y no me está diciendo nada Cometelo Ahí sé El arco El arco El arco El arco El arco ¿Puedo usar ese arco? No Cazar ciervos no Venga Ahí No puedo pasar Con las manos Debo buscar un arma Yo veo borroso Tendrás que comer ciervos Seguramente Astren Si quieres te llamo Y te digo el que Eso de viciar tanto Raffer Sí, sí Será de viciar Será de viciar Aunque tú no deberías Hablar de eso Astren ¿Por qué papi? ¿Se ha viciado? Todo va con Lofe Es broma A ver Lara No te caigas No te caigas Puedo hacerlo Adiós Vaya leche Ya tengo el arco Arco improvisado Nueva herramienta obtenida Vita ya tiene el arco La leyenda ha llegado Debo buscar algo Debo buscar algo No quiero Ah mira Son flechas Por si fallo No No quiero Mira que hay más Voy a cogerlas todas Porque yo sé que voy a fallar Porque mis deseos Son otros Pero el juego Me dice que haga Lo malo Vale Ahí está Ay me da dolor Te lo juro Encima en la cabeza Sabes Qué lástima Lo siento No No Chica Peor lo estoy pasando yo ¿Vale? Vamos a ver La canción de My man Termino Totalmente Vale Sí pues me vas a decir Tú dónde está El campamento Porque Yo orientándome Con el suelo En las estrellas Genial Vale Está para allá ¿No? Pero ya he cogido La carne ¿O cómo va la cosa? Pues ya me he perdido A ver Se supone que está Para allá ¿No? Vale No puedo atajar No puedo atajar Ah mira Aquí está Acampemos Gasta puntos de habilidad En el menú de habilidades Para mejorar tus aptitudes Ser vegetariana A ver Saqueo A ver Y si tu animal Observa bien el entorno Para ver animales Y alimentos difíciles De encontrar Observa ¿Eh? ¿No? ¿Esto? Superviviente Consigue recompensas adicionales De saquear cadáveres De animales Suministros de comida Busca a fondo En las cajas Y suministros Para encontrar Restos adicionales Conseguirá restos adicionales Y saquear Minuciosamente Cada vez De animales Los arqueros Ingeniosos Recupera la flecha De los cadáveres De los enemigos Esto me interesa más Dominar Pues ya está Ya está Tengo otro punto de habilidad Si no tengo más No, no tengo más Habla Conrad Rod Capitán de lectura Hemos naufragado En una isla Dentro del diáculo Del dragón Rod Estás vivo Tranquila Tranquila Estás bien ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé Y desperté En una cueva Había un tipo loco Rod Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora Arara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Escúchame Antes de abandonar El Endurance Envíe un SOS Espero que alguien Lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos En mi posición Por favor Ven a por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo Lara ¿Te acuerdas Cuando escalamos El Snowden? Dijiste que la clave Era no pararse Seguir adelante Seguir adelante Busca la manera De subir la montaña Por las ruinas Deje encendida La radio Vale Bueno A ver Brujulita mía Hay que encontrar La forma de subir A través Música Jodas Que va a aparecer Jaskier por aquí Vale Vale por aquí ¿Qué? Y esa puerta abierta No me digas Que aquí está Doraemon Porque una puerta Ahí en la nada Ah no vale Que es como una caseta Le pisa Le pisa la cabeza De repente Se quita el arco A lo mejor Puedo ir por aquí Adiós Maldita sea No he explorado El alrededor Y quizás Lo debería haber hecho Pero no sabía Que había aquí Algo para bajar A ver Vamos a investigar Eso parece Coreano ¿No? Es raro El sol ¿Por qué El memoticón Está en blanco y negro What the fuck En plan Hello Darnes Oh my friend Ahí pone En forma de susurro Coreano Totalmente Muchísimas gracias A los siete Deprestadores Que me estáis viendo A ver Vamos a ver Aquí parece Que ha estado Una persona Porque hay Palitos No los voy a contar Aunque a lo mejor Debería Y aquí hay un símbolo De este Del genial Jan parece Y un sol Vamos a quedarnos Con eso en la cabeza Por 900 bitacoins Puedes modificar Un poquillo Un emote Si eso lo sé Lo puse Uh Que escozor De ojos De repente Oh Ahora aparecen Calaveras cantando Vale Aquí hay otro tío Que estaba aquí atrapado Y más símbolo De estos Una torre Y Unas montañas Manos Mira Para atrás Ahora Para atrás Para atrás Examinar Me encanta Me encanta Como botón derecho Ahí Hay restos De pintura blanca Por dentro La persona Que usó Esta máscara Era noble Este juego A mí ya me ha ganado Porque tiene cosas De cultura japonesa Y eso es genial Eh Me ha encantado Ese susto Y a la vez Me encanta ¿Qué? No entiendo Parece una máscara triste Es un Oni Creo No, no, no No es un Oni Es otro Pero no me acuerdo De su nombre Eh Máscara traicionar No No De un demonio Que representa A una mujer enfurecida Me gusta Esa mina Reliquia Ah, no, vale Ya lo he hecho ¿Qué más? ¿Más cosas? ¿Puedo beber Ese agua Fea? Ah, mira Si con la ruedita Del ratón Puedo cambiar el arma Eso está bien Eso está bien Aquí hay otro cofre Vamos a ver Bueno, cofre ¿Qué? ¿Qué te ha pasado, señora? Pero, a verlo Ha muerto No Eso tengo que encontrar Un palo o algo Mira, aquí hay cosas Bueno, no Son botellas Vale, pues estará por aquí Uh No me gusta nada de esto Por Dios Pues con eso mismo Y ahora me convierto En Izanami Aunque es un pico Pero bueno Mira, la puedo fortar Por aquí Pero ¿En serio es esto? No sé Puedo salir por aquí No, que no hace falta Que reviente Sabía Reventar esta de aquí Que la necesito más Venga Que se note La doma de caballos Es para que practiques Totalmente Nada No voy a practicar Por si acaso Se rompe No sé Esta mujer Yo no sé Cómo no tiene más frío Yo estaría Tiritando ahí En un rincón Vale Kanji No lo puedo traducir aún Lo siento Y sí Todo kanji No, no puedo Traducir en nada No está en mi vocabulario aún Esos kanjis Vale ¿Y ahora qué? Ah, mira Dice Se busca perro perdido Estaría con pezones de escarcha Lo iba a decir Pero no quería ser una pervertida Eh Por ¿Qué pasa? A ver si me van a disparar Vamos de camino Lara, lo has conseguido Sam Gracias a Dios Sorpresa Tranquila Es uno de los nuestros Perdona si te ha asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira Me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Ah Mis modales Perdona Soy Matías Mira Soy profesor No me gusta Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sí Sam Me estaba hablando De la renta del sol Sí Sí, Mico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno Aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Mico controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Mico era hermosa Enigmática Pero también despiadada Pero también despiadada y poderosa La leyenda Dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto Suelo desconectado Bueno Hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurai La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Estoy leyendo los subtítulos Se las estoy escuchando ¿Sabes? Pero no te duermas señora Que yo quiero seguir escuchando No te duermas Señora Despierta A ver si hay que se la he imaginado Ahí la Sam ¡Mierda! ¡Ah! ¡Dios! ¡Uh! ¡Los lobos! Mira tenía razón Atención hay lobos ¡Ay no! ¿Por qué tengo que matar a un lobo? Está bien ¿Pero dónde está la mira? Aquí ¡Uh! ¡Que no lo veo! Me van a matar aquí ¡Pero señora! ¡Ataca! ¡Ay por Dios! Pon atención Si pongo atención Pongo atención Costumbrezotakus Ahora os leo Ahora os leo ¡Joder! ¡Ah! ¡Ay que susto Dios! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay no salvo a nada! ¡No! ¡Suelta! Me alegro de verte Pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con ese tipo Matías Me he desmayado Y al despertarme Ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla Eh ¿Y qué hay de Rob? Vale Dividámonos Que alguien vaya con Lara A ver a Rob Y el resto Nos dispersamos Para buscar a Sam Yo voy con ella No No Voy ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Vamos a buscar a Sam Y al tal Matías Ese Matías no me gusta ¿Te encuentras bien? A ver Sí Yo Quizá necesito descansar unos minutos Este tampoco me cae bien Señor Me acabo de caer 50 veces ¿Cómo voy a estar bien? Pregunto Pregunto Vamos a ver Con un poquito de sentido Común Siéntate aquí Veré Que hay más adelante Vale ¿Puedo leeros ya? ¿O no? Vale Puedo leeros ya Que estaba ahí aguantando ¿Te imaginas que te sale Con el pico Habilidad Recolección Subida Estaría gracioso Estaría gracioso ¿He escuchado a la reina gemido? ¿Cuándo? Estoy igual Que esto Que esto se trataba De un directo Menos 18 Costumbre de otakus Ahora lo entiendo Ahora con los De los pezones Que Dios Estamos jodidos Sí Totalmente A mí no se me ha informado Claro Como yo soy el avisador A mí no se me avisa Contrataré a alguien Para que te avise a ti Entonces Pon atención Vale Si eso lo he leído Me puedes contratar Como la avisadora Del avisador Por 10 euros mensuales Vita jefa pluma blanca Obviamente Madre mía Uh Cabezazos Vale Necesito No necesito Coso de este Antorcha Necesito antorcha Torta chorcha Eh mira Aquí habrá cosas Un libro Vamos a leer No puedo creer Que estemos en una expedición En busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara La historia de Hímico Ha estado buscando su reino Yo la verdad es que Nunca me paré a pensar Si era una historia real Mi abuela me la contaba Como si fuese un recuerdo Hace miles de años La reina Hímico Gobernaba en Yamatai Hímico manejaba A su antojo La salida del sol Y todo lo que sus rayos Tocaban Desde las montañas Hasta llén de los mares Pero un día Yamatai desapareció Sin dejar ni rastro Y pasó al olvido Me encanta Por Dios Vitacoras Vaya Me encanta esto De ir descubriendo Como las historias Y tal Que te las vayan contando Vale No sé si por aquí Uy Hay varios caminos Hay varios caminos Y eso no me gusta Necesito algo Mira Aquí había cosas Me las he pasado de largo Coge las Vita ¿No hay más? ¿O qué? Coge Vita Ah no Lo tengo lleno Claro Un tori Me encanta La puerta grande No quiero matar a nadie Wow Vienen a por mí ¿Verdad? O no vienen Se quedan ahí Se quedan ahí Y aquí hay más cosas Ahora exploraré Porque hay bastantes cosas A mí también se me hace Más al menos Así la verdad Pues será Jimico Parece que la han hecho Hace poco Han sido los isleños Sin duda Viendo los restos Diría que les pasó Lo mismo que a nosotros Eran supervivientes Increíble Esperemos no convertirnos En asesinos también Mira a ver si mueves La otra Falta el mango Juntos Mierda No puedo hacer fuerza Necesito Necesito algo Necesito algo más resistente Para girarla Por aquí debe de haber algo útil Cogéis el tori Ahí Vale Esto es la rueda Esto es ¡Ay! Quiero un palo Para tener antorcha Mira más cosas Vale Raffer Vaya Vaya Voy a hacerle caso A Raffer Y voy a investigar No tengo antorcha Ah sí Sí que tengo Sí que tengo Es que le estoy dando La R todo el tiempo Amaterasu Amaterasu Vale Aquí hay cosas Me gustaría Coger más esto Pero no puedo No tengo espacio Mira y esto No puedo ¿Verdad? Necesito algo Necesito un palo Necesitas un pico Más resistente Pico más resistente Y no me lo puedo craftear Ajá Ah Vale Me puedo mejorar Armas y cosas así Eso estaría guapísimo Uh no Espérate Espérate Que ahí están los lobos Eh recoger el que Había No vale son No puedo Con más de eso Tienes que mejorar El pico Justo Eh Vale aquí hay más ¿No? Imagino que aquí habrá Más cosas Mira sí Ahí hay otra caja Y ahí hay otra Lo siento Lobitos No me gusta Esto es lo que necesito Pero ¿Ya tienes más? Voy a recoger Todos los que vea Eh Por si acaso Luego tengo que mejorar Más cosas Y aquí hay más Clara salta Hija mía Que no cuesta tanto Tengo que buscar más Mejora la antorcha Y lo conviertes En un laza Y además Creo que no se puede ¿No? Mira Las flechas No sé si seguiré Investigando más Para allá No me quiero alejar Mucho tampoco De la misión Principal Anda mira ¿No? más nos acercamos al triángulo del dragón más nausea siento y no son la clase de nervios producto de la emoción qué narices me pasa tendría que estar emocionada este viaje va a ser increíble debo librarme de este sentimiento igual puedo convencer a lara para que haga un descanso y bebamos algo juntas ahí había tema yo no digo nada mira otro había otro abajo ahí ahora abajo ahora abajo una especie de contenedor quién ha dejado esto el basurero jaja no vale ahí hay otro checkpoint voy a ver primero esto había una caja aquí no si aquí está los animales son para subir de nivel más rápido pero de normal necesita recuperar el hambre o ya nunca más a ver no te preocupes por eso o sea es un juego no me molesta me molesta que se haga en la vida real pero es un juego no necesitas comer menos mal porque si no esta tiene pinta de estar todo el día tengo hambre no puedo verdad con esto tampoco necesito otra cosa de estas grandes pues entonces yo creo que me la puedo mejorar no me la puedo mejorar aquí ya en la esta o busco más cositas aquí va a haber más cositas imagino hay cositas bonitas no no me voy a ir más para allá que si no luego me pierdo a ver soy Lara Croft arqueóloga de Lemusdams y he naufragado en una isla del triángulo del dragón al este de Japón este lugar es increíble he visto restos de naufragios de hace siglos no hemos sido los primeros y sé que no estamos solos hay algo en este lugar que no me gusta nada si no logro abandonar la isla quizá alguien encuentre esto algún día es el campamento de al lado de la puerta vale si chicos estoy utilizando eso porque no me acuerdo por donde era creo que por aquí no era ¿no? o si era por ahí, si era por ahí, si era por ahí ok pues no puedes desbloquearlos vale si hay enemigos pero iros nos quiero matar ya está ¿no? aquí tampoco se puede mejorar este era el campamento que te referías ¿no? o a lo mejor ah vale ahí adelante no, esto tampoco era what ¿dónde es? sí que raro a lo mejor necesitan más alijos puede ser pero me había dicho con esto bastará ¿no? o algo así a ver igual por aquí hay más estoy intentando evitar matarlos ¿vale? mira que hay más me encanta me encanta creo que son dos o tres alijos más vale mira ahí hay otro madre mía amaterasu ya está ¿no? vale, vale, vale ella lo ha dicho instinto de supervivencia va por si me he perdido mira que majos muchas gracias por cierto a todos por ayudarme que me despisto mucho ya lo sabéis creo que sí se puede evitar no matarlos eh aquí bueno cuando uh ahora sí usa los restos recogidos para actualizar las armas y las herramientas con el menú equipo vale adquirir no, ya está ¿no? ah, vale completado ¿y ahora qué? ¿ya? sí, ya está vale antes de abrir la puerta voy a abrir cosas de estas mira me dan cositas y atrás había más ¿no? voy a coger los de atrás también vale no me habéis dicho nada me había aparecido ya me están empezando a cocer otra vez los ojos yo no sé por qué aquí había otro o me he flipado yo si me he flipado yo creo pues nada voy ya directamente a eso aunque creo que está por el otro lado el otro que he visto antes por aquí o sea a ver cuando me dejen de seguir por favor ya está ¿no? ¿no me siguen ya? perfecto a ver en el campamento donde estaba San ya ni me acuerdo donde estaba ¿se vuelve a bajar o qué? corre corre señora adiós nos hemos quedado aquí atrapados está mirando el tiempo directo tan real eran una chamana del wow posiblemente 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 símbolo ese otra vez creo que es el mismo de antes me flipa lo de los stories está súper vera ambiental el juego ya te digo wow 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 es gímico es gímico pero mira el cuenco las velas porque es objeto de adoración todavía esta isla debía de pertenecer a Yamatai tenías razón Lara el reino perdido es como descubrir la atlántida pero esto es real Whitman no estamos sobre un mito no estamos encima de una mina de oro venid vuestros amigos están heridos seguramente por su culpa no podemos fiarnos de ellos todavía tienes un arma no quiero problemas no iremos no pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando y si no quiero no por favor de una y si no para la y si no de una decida que eh que de una de una y si de una de una de una de una la verdad se se Parece que ha dicho El taparrabos ahí ¿Han matado al rubio? Punta cubierta detrás de objetos que llegan a la altura de la cintura Vale Primero que pasa el señor, este, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que ahí está? Pero, 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 pero Pero si me han dicho que me quedo aquí, yo me quedo aquí ¿Qué cojones? Que comience el caos, que comience la destrucción No hagas ruido ¿Ahora para dónde? Uh, qué mal se me da el sigilo a mí Entra en la caballeta al lado del fuego ¿En esa? ¿Un cual? No la he visto Vale En esta, ¿no? La madre que le parió Mis huevos ¡Adiós! ¡No! ¿Qué hay más? Yo soy muy pussy, ¿eh? Para estas cosas No me atrevo nunca Gana Que le jodan, sí ¡Entra ahí! Totalmente No, mejor que no me ha dado un disparo, ¿no? Me van a ver Me han visto ya Ah, F, 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 F F en el chat, ¿no? No Cógela Vamos, Lara No se puede saltar la cinemática Vale Ya está Ya está Ya está Ay, Dios mío Vaya leche le he pegado Buah Buah No lloré, Lara Era un cabrón Vitamina en forma de balas Totalmente Eso Con el arco Que el otro no es lo mío Puff Ay, Dios No El santuario Ah, que sigue el sigilo Una chica modesta Prefiere el arco Y la pistola La verdad es que sí Hace menos ruido De hecho Me lo voy a poner ¿No puedo? No tengo flechas Ni balas Puff Tendré que buscar Las balas Pero no quiero Bajar ahí La verdad Porque están ahí No, ya puedes matar A diestra y siniestra Sí, sí Pero No tengo balas A ver Les podría disparar A la distancia Pero no tengo Pum No tengo munición Y además Y va directo A la cabeza Ese En el siguiente Directo No nos puede Una trampa Ay, no tengo No tengo munición Una vez pruebas La sangre Ya no hay quien La pare A ver A ver Siempre le puedo dar Una leche Adiós Adiós Venga, venga Combinación de teclas Combinación de teclas Adentavita Venga Venga Vita El overwatch El overwatch El overwatch Chica El overwatch Eh, no Qué falso Que le dan el ojo Pum Ay, quiero flechas Uf Quiero flechas ¿Por qué? Que esto hace mucho ruido No me gusta Nos dirá que vamos a hacer Misiones de hermandad Y no se asina Totalmente Ni una Al fin Oye, que estaba como Borracha el personaje No me eches la culpa No Hoy no Eh, F, F F Flechas Cosas Mata silenciosamente Eso me gusta más No dirá Sí, sí Entra a esta cueva Sin salida Donde están los llenidos No, Guillo No soy tan cruel ¿Por qué dices eso? Me hago yo así A ver si veo algo ¿Sabéis? Vale, están ahí arriba Eh, falso Ay F Dropea los quemates Para conseguir tuercas Vale, vale, vale Voy, voy Antes lo he hecho o no Creo Eh, ¿cómo? No ¿Qué es eso? ¿Un tentáculo ahí? ¿Qué es eso? Yo siempre mirando En todas las esquinas Por si acaso Venga Sube Sí No me hables No Pues no, hijo, no Me asusta lo fácil Que ha sido Tienes que avisar Al resto No te preocupes Ahora por ellos Haz lo que sea necesario Para llegar hasta mí Lo intentaré Vale Esto ya lo he visto Seguro que hay Algo por aquí O sea Lo he visto Me refiero que Cuando hay cositas así Es porque hay algo En alguna parte Mira, ¿ves? ¿Veis? ¿Cómo está la peña? Siempre preguntándote ¿Cómo estás? Totalmente No ven que estoy sufriendo A ver No hay nada ahí Me imagino Los ojos Vale Acampar Viaje rápido Disponible De falta Tengo un campamento A otro No, no quiero O sí Debo Es para investigar 100% las zonas Vale Como viejo No me deja viajar No me deja Ah, no Porque estoy yo aquí Ahora Amigo Vale, vale, vale Como yo quiera Pues no sé No sé, no sé Voy a investigar Primero por aquí Ya sé que luego Me pierda En otro sitio Creo que voy a ir por abajo Primero O no hay nada más Por abajo No es solamente eso La putada Es que como no se puede poner Dos espacios Aseados ¿Cómo? Ah, vale Llámala Jazz Como mi antiguo personaje De rol Priscila Eh, ¿serio? Priscila Vamos a ver Señor Me encanta Eh, eh Adiós Eh, falso Qué falso Es una chica Avancemos ¿Cómo me tomo esto? Eh, ¿cómo me tomo eso? Adiós Agachaos Que no os den un ojo Raper Vio que os gustan Mis emojis Me alegra un montón Estuve ahí toda la tarde Haciéndolos antes de un directo Esto no se puede, ¿verdad? Pero esto parece como Tiene pinta como para subir ¿Verdad? Tiene pinta como para subir Vita Qué bien hablas Mira que hay cosas Hay cosas Pasa Sí, señora Que tú puedes pasar Vale, sí, sí, sí No hay más de esto Esto sí Vale Y... Nada más Ah, podría haber subido por ahí también Bueno, bueno El caso es que he subido, ¿no? Pues ya está Eh A veces La cámara hace como así Cosas raras Y me marea un tanto Adiós Ya te está cayendo, Lara O no Conflictiva Yo Yo conflictiva Dice mientras carga largo Para matar Lo acabo de comprar Puedes... Ah, qué guay Es verdad, cierto Lo acabas de comprar Porque tú no tienes la suscripción Que sí Ya entendió F Ah, vale Es que era la F Todo el tiempo ¿Qué no? F ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo que explorar ¿Y ahora qué? Vale Tengo que ir por aquí también O sea que tengo que matar a todos así ¿En serio? Vale Vale, voy a esperar a que se dé la vuelta completa Tírales el mojo En lugar de flecha Seguro que El mojón Es que si no me van a ver Son un huevo, ¿no? Pero si mato Ahí Vale Eh, no Imposible Te da en la cabeza Y en el cuello O sea No se muere ¿Cómo que ahí está? Que hay más pavos Adiós Uh No hay nada por aquí, ¿no? No Tirolina Sí, por favor Necesito Necesito Vale Me encanta El suelo es lava totalmente Sal de ahí Que el suelo se quema Vale, vale, vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto Ver tanto sigilo Me entra en ganas de jugar a Dishonored A mí no No me gusta A ver, me gusta sigilo Pero se me da fatal Entonces si se me da mal Pues no es muy buena idea La verdad Que lo haga Uh Sitios crotofóbicos Madre mía Tengo que hacer yo eso Me parto los tobillos Las piernas La cadera Todo Donad un euro Por cada vez que Vita Diga totalmente Eh, sí Eh, se me ha petado Joder Pero si le hacemos otra peluca No se puede quejar No sé qué he visto No los veo No No Por eso tienes que matar a los lobos Entiendo Espera ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos No saldremos de esta isla Sí, pero necesitas Necesitas vendas Morfina Anticéticos También estaban en la mochila Mierda Exacto Ven aquí Vamos Vale No, 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 no No, no, no No, no, no No me hagas esto Idiota del norte Vale 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 No Que caberna Ya le iba a quitar Todo lo que tenía ¿Sabéis? Estaba pensando Pues le robo Todo lo que tiene A buscar al lobo Huellas de lobos Dios, ¿qué estoy haciendo? La manada está por ahí arriba ¿En serio? A ver ¿Puedo intentar evitarlo? Tío Putos ojos A lo mejor aquí descubro cosas Este no tiene muy buena cara Ah, mira Puedo encender Ah, puedo encender Hay un pollo Mejora el arco Vale, voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Está para allá Ah, no Por aquí no es ¿Dónde está? La hoguera Ahí, ahí está Ahí está Madre mía Invita a la despista Pagaría por un DLC Donde durante la tormenta Apareciese un creeper De Minecraft Ojalá A ver Eh Eh, el ratón What? Espérate Que no me iba el ratón De repente Ahora No lo veía Eh Voy a coger un punto de habilidad Primero Disparo certero La contestación Me intento permitir Venga Dominar Y después Tendría creepers por todo el lado Totalmente Equipo No tengo Bueno Algo mejor Algo mejor Oye No le puedo robar a este señor Yo quiero robarle Pues nada Tendremos que ir hasta ahí arriba Directamente Por cierto Tengo más de 5.000 monedas Debería elegir Siguiente directo Elígelos Si tienes Elígelas Para eso están O sea Tienes que usarlas Y ponerlo en un mensaje Creo Próximo directo de Minecraft Tú no eliges Justin Lo siento Pero tú no eliges Ah vale Esto es un mecanismo ¿Verdad? Ah no Pero tenía pinta De que sí Elegiría creo Pinturrillo Vale Me parece bien Es que aquí creo que hay algo O aquí es donde he estado antes Que me escoño Vale mejor no Pero si la gente ve bien Yo creo que sí lo van a ver bien O sea es un juego Que no tienen por qué instalarse Ni nada de eso O sea que No creo que lo vean mal Casi me voy para Para Cuenca No Vale si aquí hay una escalera Vita Madre mía Digo que si se apuntan A la fiesta Ya 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 Digo Imagino que sí ¿No? Porque no No tienen que instalárselo Ni nada O sea a lo que me refiero yo ¿Eh? Me he puesto Ah no Por cierto Se me ve muy oscura Se me ve muy oscura Ahora vuelvo No sé si esto de lo mejor A ver realmente Cuando vean el directo de Pinturrillo Ya dirán si se uren o no Creo yo O sea ahora Astrid por ejemplo No se va a enterar Entonces Tú hazlo Y ya se va a ir enterando La gente Es un juego De dibujar Raffer Y adivinar Lo que estás dibujando Básicamente Es un juego de internet O sea que ni descargarlo Claro Lo que estoy diciendo Que por eso No hay que descargárselo Ni nada Y podemos jugar todos Ni crearse cuentas Ni nada Vale La has canjeado ¿Ha salido? ¿O no ha salido? Bueno 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 el siguiente directo Es Pinturrillo Chicos Va a ser de Pinturrillo Porque él ha elegido El ceño Ha reunido los puntos Y está en su derecho De elegir Entonces va a ser de Pinturrillo El siguiente El miércoles que viene No puedo subir por ahí ¿Verdad? No No me salió para escribir Las flechas indican el lugar Vale, vale Será si podemos Algunos Si no Pues vemos cuando podemos Vale Vale Sí, cuanto más gente Mejor es más divertido Porque solamente con dos personas Pues como que No mola tanto Mola pero no tanto Entonces sí Ya lo iremos viendo Hablando por Discord Y tal ¿Qué suena? Está sonando lo de Quiero la mochila Nada más La tengo Vale Ahora tengo que llevarse el arroz Me voy a pegar un susto Y lo vais a ver en directo Ay, pobrecito Es que dos para una tarde Claro Para entretener a varias personas Cuando dos es difícil Es el Whatsapp De Ah, vale Lo que estaba sonando Vale Vale, se supone que está para allá Sí ¿Me tiro? Me tiro No me tiro Usa la cuerda Bueno, ya no Ya Tienes la barra De a ver a cuánto llevamos Pero no tienes un link De alguno Para hacer donaciones En la descripción Creo Ok, hace falta un link Y cómo sabe La barra Cuando me donéis algo No sé Está poquito también Para adornar La verdad No Por aquí no Pita Te has cagado Speeder Pita Tú, tú, tú Tú Yo siempre haciendo el cabra Revivió Rob Spider Vida claramente No está mal ¿Dónde ha aprendido Una jovencita Como tú A hacer esto? Turno de noche Del Nineveh Esto no es nada Comparado con una botella rota Oye Lo tienes Buen trabajo Supongo que El plan es Subir eso A la torre de radio Sería nuestra mejor opción Para emitir una señal fuerte En todas las direcciones Escucha Lara Tenemos que enviar Un S o S Y yo no estoy En condiciones de escalar Ya Me estaba oliendo Que ibas a decir eso Puedes hacerlo Lara Después de todo Eres una craft Había líderes Una craft Una craft Pero todavía no lo sabes Pues espero Aprender rápido Solo Ten cuidado Lara Referencias de Minecraft A Tutipleno Vale Bueno chicos Yo creo que es un buen momento Para dejarlo aquí Porque igual ese avanzo más Se alarga mucho El directo y tal Y tampoco quería Que fuera tan largo Como otros Que esté así Con más gente Y esas cosas Así que yo creo que sí Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Como siempre Si os ha gustado Ya sabéis Podéis ir a mi canal de YouTube Seguirme en Twitch también Y ya está Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Viéndome Como siempre Y bueno Eso era No voy a despedirme Porque esto no es un vídeo Adiós